Es importante darle un nombre a algo que tiene una integridad filosófica porque hay que hacer referimiento constantemente, así que me encontré delante de la necesidad de darle un título, un nombre a este criterio de pensamiento. Lo he llamado humanismo Gaia y lo he acortado como Ugaia o Ugaísmo, H-U-G-A-I-A, Ugaia en inglés, Ugaia o Uganismo, Huguenism en inglés. ¿Qué es el Uganismo o Ugaia? Es el razonamiento que hay que explicarlo de una manera más abarcante posible. El pensamiento humano debe partir de sí mismo porque por más que hagamos de cuenta, usemos la ciencia ficción para comprender algunas cosas, extraterrestres dominás en nuestro pensamiento, solo tenemos la capacidad fisiológica, o sea, biológica total del planeta, digamos, en procesar sea lo que sea que comprendemos, o sea, que por más que seamos instruidos, hagamos de cuenta, por una fuerza extraterrestre a pensar, a creer lo que sea, solo podemos comprenderlo a través de los elementos que nos ha enseñado la Tierra y que posee la experiencia humana en su totalidad en cuanto a todo lo que es imaginable, razonable o pensable. Aún dicho esto, el Uganismo parte de una comprensión, siempre de la perspectiva inevitable del ser humano, que primero, o sea, el Uganismo es un orden de pensamiento, un orden lógico de razonamiento que logra dar una coherencia a todo lo que venimos discutiendo como civilización, como políticas, como morales, como ética, como sociología, como comprensión de valores respecto a cómo nos tratamos como seres humanos, a todos, digamos, de lo que hablan las religiones, de lo que habla la religión, de lo que habla la política, le da una matriz de orden, una matriz de orden que, a través de la cual, digamos que es como una teoría unificante, no es una opinión, no es una teoría, no es una filosofía, digamos, que puede ser variante según quien la desarrolla, es simplemente pura lógica y se explica de la siguiente manera. Lo primero que ejerce fuerza en nuestra existencia es la creación, o sea, la luz. La luz genera reacción química sobre lo material, o sea, la energía, en nuestro caso del sol, que ha hecho que pudiesen suceder todas las reacciones químicas y luego biológicas sobre el planeta, y a su vez la luz, junto, y esto no lo sé porque no lo puedo explicar muy elocuentemente, pero sí lo puedo explicar conceptualmente, junto al deseo de proliferar la energía que termina por ser la manifestación vital de los planetas, es, proviene con el mismo, con el mismo envión, con la misma fuerza, o sea, que la fuerza que genera y manda para adelante la luz es una consecuencia paralela a la misma fuerza, de lo que va a hacer brotar el deseo de vida sobre un planeta, o las reacciones químicas, o la aparición de la vida sobre el planeta. Entonces, este es, digamos, el primer paso de razonamiento, porque para poder razonar las cosas necesitas poder contrastar una lógica que dice dado que, contextualmente, esto es el caso, lo segundo tiene significado, si no, no habría ninguna referencia, y nuestra referencia empieza, la referencia de la vida, de la existencia del ser humano, empieza con la proliferación o la emanación de luz y de vida. La luz y la vida es medrar, me parece que es un paralelo, es parecido a lo que en inglés se dice strive, que es proliferar, o sea, progresar en los desarrollos biológicos, en la vital fuerza de la existencia, de los seres y de las cosas vivientes. O sea que, la lógica Hugaia del humanismo, que me olvidé de explicar que es la fusión, humanismo-Hugaia es la fusión de un solo pensamiento, o sea, es un solo pensamiento que resulta como la fusión de todo lo que concierne la Tierra, la madre Tierra, la Pachamama, la Gaia del idioma griego, y el humanismo, el humanismo en su sentido científico, no espiritual ni religioso, sino que totalmente puro, en el sentido de cómo evolucionamos para poder proliferar como especie, este humanismo. Y eso quiere decir colectividad siempre, porque la colectividad, se podría decir que la psicología o la sociología, la mentalidad humana siempre va a dirigirse hacia la colectividad, porque sin otra persona no existimos. Es más, el ser humano, en el concepto de Hugaísmo, es un solo, el ser humano en sí, el ser humano, el ser humano no empieza con un individuo, o sea, el hombre o la mujer, sino que empieza con un ser que resulta ser dos géneros. Entonces, toda la lógica, ya desde el principio de lo que es la concepción del ser humano en el Hugaísmo, comienza con una lógica, se podría decir matemáticamente, distinta, porque para cada cosa que querés hablar del ser humano, siempre existe la posibilidad de concebir según la mujer y según el hombre. A veces, casi siempre es lo mismo, digamos, pero esa distinción en la lógica parte desde el principio, o sea, que el ser en sí es dos caminos paralelos, pero existen dos desde el principio, o sea, que el singular ser humano en el Hugaísmo parte de dos. O sea, que ya toda lógica que se desarrolla desde el principio de lo que es concebir las cosas más fundamentales del ser humano, empieza en dos consideraciones, que como he dicho, siempre son, casi siempre son paralelas, son iguales, pero están siempre ahí las dos. Bueno. Y Gaia, que es, bueno, la Tierra y toda su necesidad de balance y de integridad absoluta, pura, lo que es el desarrollo, el balance y la proliferación ecológica de la madre Tierra. Estas dos ideas se funden en lo que sería la base y la matriz de razonamiento del Hugaísmo. Y eso es lo que es. Bueno, el Hugaísmo como matriz de pensamiento y de filosofía da una base para comenzar a re-desarrollar todas las cosas que concierne la civilización humana. Cada cosa que hacen los países, los pueblos, las culturas, los idiomas, inclusive todo lo que concierne biológica y lógicamente la creación del mundo según el ser humano, se puede repartir desde la matriz filosófica del Hugaísmo. Y yo quería hacer esto de una manera bilingüe, pero me doy cuenta que es imposible. Así que lo voy a hacer primero en castellano. Y yo quería decir que mi intención, si usted ve el primer video, era hacer una secuencia de videos en ambos idiomas, pero ahora que... porque de cómo voy a hablar de esto, porque no tengo que escribir esto, yo voy a hacer esto de una manera así, pero no tengo que escribir esto de una manera así que es imposible para repetir o recontane todo lo que he dicho en un idioma y en el otro en el mismo video. Así que lo agradezco, voy a hacer el español para hacer esto de esta ocasión, y espero que cuando se vea que es concluida, voy a ver el español para hacer esto de esta ocasión, y voy a hacer el español para hacer esto de esta ocasión. y voy a hacer el español para hacer esto de esta ocasión.